¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Se corre con la Z Me puse a apretar botones hasta que salió Vamos a ir viendo No sé si las flechas serán Ilimitadas o no Vamos a revisar esta casita ¿Qué hay aquí? Ah, es para trepar o no Hola Le estamos agarrando el El poder Matar las cajas de forma precisa Ojo Ojo, cuidado Prepara el hijo de Varin para lo esclavista Rigi Wolf Puedes dar a los demás para tu sacrificio de sangre ¿Qué? No sé qué ¿Qué? Ah, mira Aquí hay un tesoro Mira No va bien No sé ¿Cuánto tengo que caminar? Era para revisar nomás Y tenía Hambre Ah Chuchu ¿Cuál es el que está diciendo cosas malas de mí? ¿Cuál es el que está diciendo cosas malas de mí? A ver ¿Vos sos cierto? Casco Para ti Para ti también no pasa nada No te pongas celoso Hola Ay, me puedo llevar los cuerpos Suéltame ¿Se podrá cocinar algo? Sí, también me lo llevo Con la R se suelta Con la S se coloca Vamos a dejarlo aquí Yo también te amo Mike Oscarcito Gracias por venir a verme Hola Gonzalo También Concha de tu madre Me quemé la pierna Me quemo Puta, cabrón Estar coqueteando ¿Se me habrá quedado algo? Porque salía como en rojo Zona restringida Yo en verdad quería recoger el hacha Ah, mira Para allá Ya Por aquí había comida, ¿no? Puta, igual soy super rata Estar buscando comida Tengo Tengo un poquito de comida Guardada Vamos a seguir avanzando El El águila O el El Sí, creo que es un águila Bueno, el pajarito Que sale De color Era un punto De DP Por eso no No fui para allá Igual sabí que Me gustó quemarme la pata Porque Así Me siento vivo Me siento más vikingo ¿No? Siento que todavía no me ganan los pelos en el pecho Ah, mira Me cambiaron la cámara Hay gente allá peleando Hay un combate Vamos a ir a ver Ah, no Me parece que tengo que Efectivamente Tenía que ir así Bueno, un compañero Nada, yo de pana Jajaja Ya, pues, gracias Buena Ahora con el escudito No me van a tocar Ni siquiera los veo ¿Vieron como pelean con las cajas? Insuperable Tengo que ir a meterme allá Equiparse Ah, con este se abre Todos los días se aprende algo nuevo Hoy he aprendido como abrir el inventario Me siento contento, me siento feliz Hay armas, hay tres espacios para armas Cada arma es única y tiene su propio estilo de combate Me parece súper bien De hecho, creo que se pueden usar Todos esos escudos, algo estuve leyendo por ahí Y... Eres un trompo Nada más Luego lo van a ver Tata Aparece cuando se obtiene una nueva pieza de equipo Perfecto Mano principal La arma se le pide en la mano principal Se le da en forma principal de herramientas Para no infiltrar daño Y determinar tu estilo de combate También puedes equipar un escudo en esta mano Si quieres emplear una estrategia más defensiva La clásica tortuga Yo, yo, yo Podría usarla Mano secundaria Voy a equiparte un arma Un escudo La mano secundaria Va a contar con un estilo de combate secundario Perfecto Arma de dos manos La arma de dos manos Usan ambos espacios Me parece más que lógico El arco No se me da mucho Pero ya vieron dos headshots Nada más que agregar Igual he estado practicando Para jugar Genshin Impact No es la voz del Naiko Aguanta el lugar Viejo Le vamos a poner el escudito Está bonito Ya Y Vamos a ver las misiones Acá Lo que tengo que hacer Si, si Se me había olvidado ya Que tenía que rescatar a las tripulaciones Que Encontré uno Y ya con eso Se puede o no Si Jack Sparrow Pudo Hacer que un barco andara Con dos hombres Se puede perfectamente Tener una tripulación Con dos Ya mira que me va diciendo Lo Lo que he descubierto El codice Los enemigos Ah mira Los vikingos También son enemigos Me agrada Me agrada Se pueden usar independientes De la Ah mira Con Se acuerdan que con la Q Pegaba un combito Aló Aló Me caí No Cuando esté cerca De una riqueza Y un misterio Y un artefacto La ubicación Comenzará a parpadear En la brújula No me acuerdo Que maldicia No alcance a cachar Vamos Vamos Ah mira Con la Hay una puerta 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 Guardia Yo quiero eso Por supuesto Vamos a conseguir La riqueza No importa Nada Y Y Y Vamos a entrar Por acá Los choros Ah mira Tengo que recoger Un montón de Vamos a ir despacito Dijo que fuéramos Calmados Que había que ser cuidadoso Hola Tío Pero por supuesto Ayúdame Vamos recogiendo Todo ¿Vieron eso? Ah Mira vamos a hacer Lo que aprendimos En delante Para que no sepan Que llegué Venga Venga Para acá Más friend Venga 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 Te vamos a dejar Aquí Tiradito Ya Aquí Para que no te vean Los compadres Sí Sí Vamos a estar jugando Muchos jueguitos Este en verdad Me tenía super hypeado Porque Salió Y dije Oh Es hermoso Debería haber una Entrada Ah Mira la vista De Odín Resalta Ya Ahí sí o sí Hay un regalo Porque No hay Porque Prácticamente Estoy empezando Así que No debe ser Mucha la riqueza Pero Hola Ah Mira Está cerrado Ah Y ahí está La tripulación Un lingote De carbono Yo perfectamente Los produzco Mis pulmones Lo van haciendo De a poquito Cada vez que respiro Pero si me dan Un lingote Se acelera mucho más Todo Voy a podérselo Agregar a los A los ¿Cómo se llaman? A los árboles Para que crezcan Más fuerte Más rápido Hoy ellos comen oxígeno Ah no Ellos comen carbón Bueno ¿Cómo estamos? Buenísimo De 5 Hachazo Murió inmediato Y aquí Creo que Me he saltado Todo el protocolo Y he abierto Desde dentro Un poco difícil Abierta Después de todo Somos vikingos ¿No? Ah Efectivamente Se tiene que hacer así Efectivamente Se tiene que hacer así Para que se Pueda abrir Y donde Chucha Está mi tripulación Supongo que están acá Chucha Que están Voy a intentar Entrar por Arriba Yo creo Quizás se puede ver mejor O entrar Piolamente Por ahí ¿Por qué no? Bajar trepando Chucha Chucha Vamos a ver Donde están Y caemos con todo Ah es para allá Qué bueno Qué bueno que no La han matado todavía Porque me demoraron Mínimo Tres años Vamos a ir de a poquito Vamos a ir de a poquito Vamos a tratar de caer encima Chucha Chucha Ah Era un piso más abajo Era un piso más abajo Ahora sí Pero si yo quiero ir a matarlo No quiero saltar Está bien Está bien Eso no me hace menos personas Que se sepa No me gusta Me devolví rápido Mira Odin y yo Estamos súper bien Él respondió mejor Yo te voy a vender Yo te voy a vender A la caer Ah mira Qué lindo Con el al Con este No le pego nada Uuuh Ay Ay Pudalado Me morí No Debería haber guardado Puta Voy a tener que caminar Más que la chucha Tres años y contando Nada más que decir Van a seguir siendo más Ah Mira Perfecto Pensé que era más lejos Ah Este es el alto Puta Decime Ah Te estaba usando Otra tecla Jajaja Mayúscula Ataque pesado Eh Sí Reanudar Oh Conchetum No nos pasamos el tutorial hoy Hoy no nos pasamos el tutorial Hoy vamos a quedar aquí Y ya está Si, si ya me has mandado varias veces Gracias Vamos a pegarte por la espaldita Ah, mira, vamos a usar el Skull No funcionó Vamos a tratar de matarlo antes de que él nos mate Nada más Creo que voy a tener que tener los sentidos más agudos Si, ya lo sé No, conche de tu madre Ya lo tenía No, conche de tu madre Puta, sí, pero es que no está allí Dice el tutorial Vamos a cambiarle la dificultad a la primera Si, ya que me confunde la tecla Soy manquito, sí Esa es la verdad Quiero ver cómo se hace el ataque cargado Ay, no Igual las animaciones son Son buenísimas Mírame, mírame cómo va Chucha, madre Ay, no Ahí tengo que derechamente matarlo Era más que obvio Como te quedó el ojo Ay, no H No, qué hice Perdón por eso Ah, bueno Por lo menos vamos a apreciar todas las animaciones que tiene el juego De cómo morimos en el tutorial No sé qué fue eso en todo caso De HeForce No debería haber aparecido Ahora sí Estoy enojado Estoy Ah, me revienta el escudo Primero Ya No, hasta aquí llegué De nuevo Si pasamos el tutorial hoy Antes de que se termine El plazo del ciber La hora del ciber Porque como verán Ya son las 8 de la tarde Me cortan el internet Si no termino el tutorial hoy día Hachazo, hachazo en el culo Hachazo Buenísimo La predecimos Vamos a jugar en serio Ven, que no me quiero meter allá Pero si me pegó un guate No 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 Por lo menos se ve genial Streaming de calidad No 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 pasa nada Ahora si la vamos a hacer Mira En la parte de arriba Salen dos barritas Esas dos barritas Me imagino Que cuando Llegué su momento Él irá a cambiar el arma Ven, ahora Ahora saco los dos martillos No Buenísimo La hicimos Nos pasamos el tutorial Todavía no Todavía no nos pasamos el tutorial Pero ya Ya vamos más o menos Entendiendo como funciona Él está totalmente mareado Lo tenemos todo borracho Viene con todo Lo esquivamos Y le pegamos Sacamos la chucha esta vez Queda guardado Listo Lo que se debería haber pasado En no más de 5 minutos Lo podemos pasar Perfectamente En 20 O en 30 minutos Te dije o no Guía recupera el hacha Te lo dije Sí, preciosa ¿Puedes romper a mi clán? ¡No! ¡No! ¡Puede tu hacha! ¡Muyenlos todos! No ¿Qué? ¡Ay, no! Esa hacha tenía poder Se la resumo Ah, mira Y el lobo que maté ¿O no? ¿Papá? ¿Puedes escucharme? ¿Papá? ¿Eres tú? ¿Papá? Bueno, no le puedo meter una Una flecha Lo acabo de intentar Quería ¡No! Tengo que correr Bueno, si tan solo supiera correr Me imagino que esto será El Valhalla ¡Ay, no! ¿Pasó todo el...? ¿Qué? ¡Oh, mierda! Sí, por supuesto Perdóname, hermano Está aquí Está aquí, reloco Vamos a liberarte Este es como el Metal Slug Tú le... Lo desesclavizas Y él te suelta... Ropa Él se desnuda Mira Ahí está haciendo su pose de victoria ¡Bien! ¡Cochino! Ya Vamos a abrir a los demás Hola Me solté a todos ¡Oh, flechas! Mira, hay tipos de flechas ¿Van a seguir? Ustedes... Ustedes son el clan, ¿o no? Están muy apretados aquí, ¿o no? ¡Oh, igual eran caletas! ¡Ay, que son lindos! ¡Me siguen pa' todos lados! ¡Ya, córrete! ¿Los voy a dejar encerrados? ¡Qué lindo! ¡Ya, pero déjenme pasar, puh! Este es mi grupo Aquí están Aquí están Estos son Oye, pero aquí quedamos listos al tiro ¡Vamos, peliak! ¡Oh, Ergen! ¡Buenísimo! no pero pero como yo pensé que había acá ya no no puede ser bueno seguimos guapos no pasa nada es en el chat bueno si resulta todo bien después vamos a agregar el mod y todo el corazón mira te lo puedo repetir todas las veces que sea necesario todas las veces que me muera mantén equip a mantén la q para pelear con las dos me voy a mantener un poco más atrás y dejar que estos buenos hagan algo o si se suponía que me seguían o conchete madre de gato el medio hachazo ese güey me tiró un hacha pero Ahora sí, ahora sí. Ah, pero todavía no le abro. Ah, acá están ustedes, po. Mira, yo sé que sería diferente. De hecho. ¡No! Ya, mira. Jugamos tranquilito. ¡Ay, no! ¡La verga! ¡Uh! ¡Easy! Contra uno. Pero ¿cómo me pegó? ¡No! Permiso. Parece que este juego va a terminar siendo Speedrun. Y no me queda más curita, que es lo peor. Siempre es un buen momento para tomar a alguien encima. ¡Te tomaré! ¡No! Pero ¿cómo? La aventura se acaba aquí. ¡Ja, ja, ja!